Pues son cuatro años de promesas incumplidas, son cuatro años de mentiras, tristemente son cuatro años de retrocesos. Es cierto que los problemas del país no iniciaron con el gobierno López Obrador. Ya había muchos problemas, ya había violencia, ya había desempleo, pero lo que también es cierto y es innegable, que hoy estos problemas que el país ya tenía se han incrementado. Todos los problemas que en México ya teníamos se incrementaron. Ustedes revisen los diferentes temas que son más importantes para México. La violencia. No habíamos tenido los índices de homicidios, de feminicidios, que hoy se tiene en el país. Se disparó la violencia, de hecho, se le está incendiando el país, de norte a sur, de este a oeste. En muchos estados de la república donde no habían ocurrido este tipo de hechos de terrorismo, que atentan contra la sociedad, su tranquilidad, contra su propia vida.